...con cargo de Adiunt. Buen día, Ariel. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, contame cómo ves este panorama, ¿no? Y bueno, sumamente preocupado porque parece que acá hemos retrocedido el año 2014. ¿Usted recuerda lo que fue ese año con una toma del rectorado en el cual una patota demandada en ese momento por aquellas autoridades realmente irrumpió, violentando lo que eran los derechos de los estudiantes en aquel entonces? Acá está pasando exactamente lo mismo. Una toma pacífica de la Escuela de Enfermería que reclama lo que es justo, ser facultad. Porque son 6.000 estudiantes, tienen 3 aulas, tienen 134 docentes, no tienen presupuesto. Eligen lo elemental, poder votar y elegir las autoridades. Y lejos de eso, el Decanato de Medicina envía una patota el día de hoy a golpear a los y a las estudiantes. Acá hubo violencia contra las mujeres estudiantes que están en esta toma pacífica. Nosotros no lo podemos permitir. Por eso todo el repudio de Adiunt y toda la solidaridad con este reclamo. No, creemos que el señor rector Pagani debería convocar con urgencia el Consejo Superior para tratar el proyecto de la Escuela de Enfermería de ser facultad y obviamente votar a favor. Y desde ya obviamente que la propia comunidad de la Escuela de Enfermería puede elegir sus autoridades. ¿Cómo puede ser puestas a dedo por el decano de la Facultad de Medicina y con la oposición de prácticamente el conjunto de la comunidad de acá de la Escuela de Enfermería? Justamente Pagani asumió hace aproximadamente una semana, ¿no? ¿Cómo ves nada estos días que va o qué esperás? Bueno, nosotros somos críticos en el gabinete que conformaron porque creemos que hay más secretaría, más subsecretaría, es decir, aumentan el gasto que tiene el rectorado mientras tenemos la escuela y las facultades con falta de infraestructura, con falta de recursos, con falta de fondos. A mí lo que me parece es que no se puede seguir en los ritmos que él está pensando porque él cuando asumió dijo que en 15 días recién iba a asesorinar el Consejo Superior para armar las comisiones para que luego se pongan a trabajar. No, acá hay que dar asesoraciones urgentes. Esta lucha de la Escuela de Enfermería ya lleva una semana o más, no, 10 días lleva. Corresponde que sesione el Consejo Superior porque ya incluso llevan adelante el reclamo ante las elecciones y digan que sí, que están de acuerdo con el proyecto y que se van a poner a trabajar en ese sentido. Que puedan elegir las autoridades, los miembros integrantes, estudiantes y no docentes de la Escuela de Enfermería. Y además tenemos otros problemas también. ASUN, la obra social, el problema de la paritaria local que está suspendida hace 3 meses y no podemos tratar lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Ni hablar del tema salarial. Pagani es parte de la paritaria nacional, salarial, porque él integra el Consejo Interuniversitario Nacional como rector. Hasta ahora hemos tenido 13% de aumento solamente en un país que va a tener 70 u 80% de inflación anual. Por eso mañana y el miércoles, 7 y 8 de junio, paro de la docencia universitaria y preuniversitaria en todo el país. Ariel, vuelvo a lo que dijiste hace un ratito. Dijiste que el Decanato de Medicina mandó una patota a este lugar. Una fuerte declaración. ¿A quiénes te referís puntualmente? Lamentablemente esto es así. Nos informaron porque es el Decanato el que está intentando de no dar respuestas, por un lado, a los reclamos que están llevando adelante acá, los que están tomando pacíficamente las instalaciones. Y por otro, se desayunan el día de hoy temprano con gente que viene a agredir, enviada desde el propio Decanato de la Facultad de Medicina. Entonces, esto nosotros no lo podemos tolerar. Acá lo que queremos es que se termine con la violencia y que empiecen a dar respuestas a los elementales reclamos. ¿Cómo no van a tolerar de que una persona pueda votar y ser elegida? Es decir, esto es un derecho político elemental que en pleno siglo XXI no sea reconocido realmente inaudito. ¿Cómo acompañan desde Adión? Bueno, desde Adión toda la solidaridad. El día de hoy nos hicimos presentes cuando nos enteramos de esta patota que venía a agredir a las y los estudiantes, acá, que están llevando adelante esta lucha. Y desde ya mañana, el eje, en el primer día del paro nacional de 48 horas, en el caso de la UNT, va a estar puesto en apoyar con una olla popular, acá, a partir de las 10.11 de la mañana, el reclamo que está llevando adelante, la lucha de enfermería. Y vamos a continuar, obviamente, con una asamblea del día miércoles para evaluar qué hubo, porque el día de hoy se reúne nuestra Federación Nacional de Conocidad Histórica con el gobierno. Veremos si siguen adelante con estas provocaciones de no ofrecer nada de oferta salarial, o realmente aparece algún porcentaje. Muchas gracias, Ariel. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, Ariel Osatinsky, Secretario General de Adyunt, repudiando los hechos ocurridos en la mañana de hoy en la Escuela Universitaria de Enfermería. Bueno, todos coinciden un poco en eso, ¿no? Lo escuchábamos también al Secretario General de la UNT diciendo lo mismo, diciendo que es algo que no puede ocurrir. Ariel, un poco más duro, Caro, refiriéndose a la patota que mandó el Decanato de Medicina. De todas formas, Angie, a mí me parece en este caso que es importantísimo lo que pueda surgir de esta investigación administrativa, interna, que va a iniciar la universidad. Esto que decía recién el sumario y los trabajos de averiguación que se tienen que hacer en torno a lo que pasó, a lo que han declarado los estudiantes, a la versión que están dando los docentes, a qué pueden también fundamentar las autoridades de la Facultad de Medicina. Nosotros habíamos conversado la semana pasada con Rosana Moyano, justamente la flamante directora de la Escuela de Enfermería, en donde se les había explicado, recuerdo yo a los estudiantes, que estaba el proyecto ya presentado en el Consejo Superior, que estaban de acuerdo con este pedido de los alumnos, y que a raíz de la medida de fuerza había varias mesas de exámenes que estaban siendo suspendidas, y actividades académicas, lógicamente, con las que no se podían cumplir. Reconociendo además que hay un montón de déficit en la Escuela de Enfermería, como cuentan los chicos hoy a la mañana, yo te escuchaba, y los chicos relataban las condiciones en las que estudian, que deben modificarse, lógicamente, pero bueno, hay que ver cuál es el proceso, cuáles son los tiempos que implica una modificación en este punto, pasar de escuela a facultad. Lo que ellos ahora, el pedido en el que están puntualizando, Caro, es en la elección de las autoridades, más allá de la creación de la facultad, que es un proyecto que seguramente se va a poner en marcha, lo que quieren es tener la libre elección de las autoridades. Sí, sí, sí. Bueno, Angie, nos quedamos atentos ahí, vamos a ver si hay alguna declaración más, mientras tanto, vamos nosotros a repasar qué decía esta mañana el secretario.